No puedo parar de alabarte, no, 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 no puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Amén, sí, Señor. Y así hemos venido, Señor, trayendo ofrenda, diezmo, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos que lo recibas y que sea dolor grato ante tu presencia y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Los que no pudieron traer, tú conoces, Señor, suple toda necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, recibelas. Amén. Pueden tomar su lugar en esa bendición. Y vamos a iniciar el mensaje de esta tarde. De este domingo bonito, ya a punto de terminar, como dije hace un momento, el año. Y aquí Dios nos tiene todavía, ¿verdad? Gracias a Dios, después de un año bien difícil. Un año que hemos pasado, ¿verdad? Que nadie se lo esperaba, lo que ha sucedido con eso del coronavirus. Pero hay que darle gracias a Dios de que aquí Dios nos tiene todavía. Que darle a Dios en las buenas y en las malas, dice que seamos agradecidos con Dios. Y por eso vamos a estar aquí celebrando Navidad, Año Nuevo, aquí en esta casa. Dándole gracias a Dios que nos ha permitido estar en pie. Y esperemos que el próximo año, pues, sea mejor y que podamos, ¿verdad?, ser bendecidos por Dios. Voy a traer una enseñanza que tiene que ver con la Navidad. Yo le puse a este mensaje, ¿qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Creo que así se llama el mensaje. El título, ¿qué es Navidad? Y yo le puse el título, ¿qué es Navidad? Porque hay quienes no saben qué es Navidad. Quienes no saben qué es Navidad, Navidad piensan que es solamente fiestar. Pero Navidad es Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia, Jesucristo es la Navidad. Dice algunos coritos también, unas alabanzas. Entonces vamos a ver qué es Navidad. Porque también en estos días, ¿verdad?, de Navidad, hay muchas iglesias que no quieren también celebrar Navidad porque se les ha enseñado que eso es pagano y pues se entiende que no han sido bien instruidos porque depende de quiénes instruya, pues, eso es lo que van a creer. Pero bíblicamente Navidad, pues es, ahorita vamos a ver lo que es la Navidad. Porque también es cierto que los paganos celebran Navidad a su manera. Es cierto que los paganos, la gente que no tiene a Dios, que no tiene a Cristo, celebran la Navidad mundanamente y a su manera, como una tradición, pero en realidad no tienen a Cristo. No tienen a Cristo, que es la Navidad. Simplemente son tradicionalistas. Pero tan siquiera, pues, tienen un gesto de que entienden de que la Navidad viene de Dios. De que una vez nació Jesucristo, vino a este mundo, dio su vida por nosotros y celebran a su manera. Pero claro, erróneamente. Porque hacen cosas que no deben de hacer. Pues porque no tienen a Cristo. Una gente mundana, una gente que no es cristiana, aunque conozca de Dios, no espero usted que actúe como un cristiano, porque en realidad no tienen a Cristo. Aunque algunos de ellos sí dan frutos. Hay quienes sí temen a Dios, y aunque no son cristianos, pero por sus frutos dan a entender que sí temen a Dios. Y que hay algo, hay temor de Dios en ellos. Pero como no han sido instruidos, pues en realidad no pueden ellos dar lo que no tienen también. Y ahí estuvimos muchos de nosotros. Yo me incluyo porque yo también. Hubo un tiempo que no creía en la salvación, no creía en Jesucristo. Simplemente creía en tradiciones que me enseñaron mis padres. Y de eso vamos a estar hablando en esta enseñanza. Aquí tal si hacemos una oración y le damos gracias a Dios porque nos va a hablar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Señor. Te pido que seas tú dirigiéndome, Señor, en esta enseñanza, Padre. Porque sabemos, Señor, que estamos en tiempos difíciles y hay confusiones y ahí se interpretan las cosas de diferente manera, Señor, y no bíblicamente. Por eso queremos que tú nos enseñes, Señor, cómo verdaderamente debemos celebrar la Navidad. Y cómo a ti te agrada, Señor, aunque no esté escrito en tu palabra, Señor, que celebremos, pero también dice, no dice tu palabra que no lo celebremos, Señor. Así que te pedimos que nos dirijas, Señor, en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije en esta oración, la Biblia no dice que se celebre Navidad, pero tampoco dice que no se celebre. O sea que también tenemos que ser, entender que cuando Dios no dice una cosa, no se haga esto, pues, y no afecta al Evangelio, pues podemos celebrar, en este caso, Navidad, pero claro, bíblicamente, no paganamente. Entonces, yo aquí escribí, yo encontré algunos artículos en la Internet acerca de la Navidad que me ayudaron para poder explicar por qué yo entiendo lo que es la Navidad, yo entiendo que no es malo celebrar Navidad, pero lo más difícil es explicar, ¿verdad?, para que se entienda. Eso es lo más difícil, traer una explicación. Y yo tuve que ir a, pues, a la Internet, a buscar lo que es el significado de la Navidad y así apoyar la enseñanza en estos artículos que encontré. Y esto es la introducción. Dice, la Navidad es la época más hermosa del año. Primeramente, porque se celebra el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, porque llegamos al final de un año, de un año más. Y tercero, porque las familias se reúnen y se regalan entre sí y entre amigos, regalos, y lo que es más importante se regala afecto. Es cuando más se regala el afecto. Además de regalos y todo lo demás, el afecto es muy importante. Entonces, ese es el, eso es lo que, eso es parte de la Navidad. Es una época muy bonita, muy hermosa, de todo el año. Es la época más hermosa donde uno puede apreciar, desde que uno ve las luces que se ponen por todos lados, en los árboles, en las casas. Ya está el espíritu navideño allí. Ya se empieza a sentir esa nostalgia, ¿verdad? De cuando nosotros éramos pequeños y cómo celebraban Navidad nuestros padres, cómo nos enseñaron. Pues uno viene en esos recuerdos y esa nostalgia de que éramos pequeños y ahora ya estamos grandes, ya somos padres, algunos abuelos. Pero nos acordamos de esos tiempos cuando se celebraba Navidad en nuestros países, como yo que vengo de México. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa, pues, mi papá se le ocurrió hacer una estrella, una estrella de un, mandó a hacer la estrella con un herrero. Entonces, era una estrella que con un poste la levantaba cada año y en ese poste, perdón, y ahí en, era de alambrón con el que se hacen las, se amarran los castillos en las casas, no sé si conocen el alambrón, es como si fuera varilla pero más delgadito que se puede doblar fácil y de eso hizo una estrella, mandó a un herrero a que hiciera una estrella grande, más o menos como, digamos, como a lo mejor de un metro y medio, dos metros y la formó bien la estrella con todos sus picos y después le puso luces de navidad alrededor, pues en mi casa era la única estrella que se miraba, era un, un ranchito oscuro que no, ya, pues ya había luz pero, oscuro porque había pocas lámparas pero todos miraban esa estrella en mi casa, todos decían, mira ahí está la estrella de Belén, se acordaban de que pues la Biblia dice que los reyes, los magos iban siguiendo una estrella y de eso me acuerdo porque cada año mi papá levantaba esa estrella, ahí la tenía, ahí en la noche alumbrando, eso me acuerdo bien porque pues para mí fue algo que mi papá, un detalle de mi papá que se le ocurrió eso, aparte los, los nacimientos verdad que ponían que eso pues si es pagano verdad porque ahí ponían que al niño Dios y había que besarlo para que te dieran dulces, entonces le besaba la patita al niñito y todo el mundo le besaba la patita ahí y si no le besaba la patita se enojaba el que traía al niño, tienes que besarlo para que te puedan dar dulces, pero eso sabemos que es pagano, eso es pagano porque eso es idolatría, pero tan siquiera se nos enseñó ese como temor de que ese niño representaba a Cristo verdad, ahí, pero ya lo demás pues era pagano eso de estarse inclinando y besarlo ya era pagano, pero como ellos no entendían, no entendían lo que es verdaderamente la Navidad, pues lo hacían con ignorancia que ahora pues ya el que se convierte a Cristo ya no hace eso, ahora cuando una familia se convierte a Cristo ya no tienen esos nacimientos allí, porque dicen no pues esto es pagano, eso era lo que practicábamos antes y ya no lo practicamos porque ahora tenemos conocimiento, ahora sabemos que Jesucristo está en nuestro corazón, ya no es un bebé de yeso, ahora está en nuestro corazón, vive en nuestro corazón y ese es el que celebramos y es bonito porque tú sientes verdad, ese gozo, esa nostalgia en ti porque está Jesucristo en ti y todo lo que sentimos, las emociones, la alegría, pues viene de Cristo porque Él es el que nos da paz, nos da gozo y eso es lo que hay que celebrar, esa es verdaderamente es la Navidad en nosotros, Jesucristo y vamos a estar hablando, vamos a ir en la Biblia a traer la enseñanza de cómo vino Jesús, sigamos hablando de la Navidad aunque la Navidad ha sido una tradición digamos mundana, a lo largo de los años se ha ido pervertiendo el verdadero significado de lo que es la Navidad, o sea que mundialmente Navidad se celebra casi en todo el mundo, casi todas las naciones se celebra Navidad a su manera, unos de un modo y otros de otro, pero a lo largo de la historia, a lo largo de los años se ha ido perdiendo lo que es verdaderamente el significado de la Navidad porque a lo largo de los años ya lo que se hace es fiesta, ya no se ya no se como se dice se enfocan en que nació el Salvador que nos vino a traer salvación Jesucristo sino simplemente se hacen fiestas y se divierten y hasta se emborrachan y eso en realidad no es la Navidad eso simplemente es tradición pagana entonces tenemos que entender bien que Navidad pues si es un regalo de Dios es Jesucristo que ha venido al mundo y nos ha traído salvación pero lo demás pues ya es pagano lo demás ya es fiesta ya es tradición y tenemos que tener mucho cuidado también para no envolvernos en las tradiciones paganas Navidad yo escribí aquí en esta enseñanza estaremos hablando del origen y del verdadero significado de la Navidad hoy en día para muchos para muchos Navidad es fiestas comida bebida y muchas otras cosas muchas otras cosas más pero eso bíblicamente no es Navidad no solamente fiestas no es solamente bebidas comidas tradiciones no solamente eso es sino que es verdad Jesucristo para otras personas para otras personas Navidad son regalos dar y recibir y algunos hacen intercambio de regalos eso es muy bonito porque aquí creo que hicieron intercambio de regalos los jóvenes las mujeres quisieron organizarse y parece que no pudieron pero es porque muchas de las veces no entendemos en realidad el significado de lo que es la Navidad y a veces como pues porque como se han perdido esos valores anteriormente cuando tú yo recuerdo cuando éramos pequeños todo lo que se nos regalara lo apreciábamos todo lo que se nos regalara era para nosotros era algo valioso y no estábamos diciendo no mira esta cosa lo que me regalaron a mí esto no sirve mira a que le regalaron algo mejor no nos estamos fijando en los regalos de los otros simplemente apreciábamos el regalo que se nos daba allá en México se nos daba en el 6 de de enero que en realidad pues le llaman el día de los reyes se nos daban los regalos pues claro nuestros papás nos los traían y apreciábamos el regalo que se nos diera cualquier regalo que se nos diera lo apreciábamos porque sabíamos pues que nuestros padres con su esfuerzo nos daban lo que podían y apreciamos cualquier regalo que fuera y jugábamos con los regalos con los juguetes jugábamos porque era algo algo nuevo cada año pero se han perdido esos valores y ahora es difícil por ejemplo pues hacer intercambios de regalos porque por ejemplo yo les dije a mi esposa pues en realidad no deben de hacer eso porque pues a veces eso no a veces trae controversia si es mejor mejor así pero yo sé que los jóvenes si hicieron eso pero yo les aconsejo a los jóvenes que lo que ustedes regalen regálenlo de corazón y lo que le regalen a ustedes no estén cuestionando porque lo más bonito es regalar eso es lo más bonito ese es el más bonito regalar si no te regalan a ti o no te regalan lo que tú quieres no te fijes porque en realidad lo que importa es lo que tú das porque lo das de corazón voluntariamente con gozo y eso hay que enseñarles a nuestros hijos que lo que te den recibelo y lo que tú das dalo con gozo porque si usted empieza a decir no mire lo que te regalaron que mira entonces usted está echando a perder a su hijo lo está echando a perder porque porque su hijo no tiene malicia y si usted le dice mira lo que a ti te regalaron no sirve y lo que tú regalaste estaba mejor ya usted le está sembrando a sus hijos una cizaña cizaña y nuestros hijos que en realidad tienen su mente su corazón sano los vamos a echar a perder a nosotros nosotros mismos con lo que le decimos por eso hay que decirle mira lo que te regalen recibelo con gozo y lo que des dalo con gozo también porque en eso del intercambio siempre suceden esas cosas y hay que ser también honestos entonces si por ejemplo el regalo es de creo que es de 10 para arriba 10 dólares para arriba pero no dijeron hasta dónde entonces puede ser que alguien regale un regalo de 100 dólares y a él o a él o a ella le regalan uno de 15 dólares la diferencia es mucha pero el detalle es que hay que regalar con gozo aunque a ti te regalen una cosa pequeña pero recibelo y lo que tú des también no esperes que te den algo bueno algo que que valora lo que tú o sea que compara el valor que tú das porque ahí es donde a veces y como le digo los niños nuestros jovencitos yo sé que ellos no tienen ese problema pero los padres sí lo pueden tener entonces aquí más que nada el mensaje es para los padres porque nuestros hijos no se van a dar cuenta si usted no les dice si usted no les siembra esa semilla de que mira lo que te dieron y mira lo que tú diste ellos no se van a dar cuenta yo digo por ejemplo mi hija ella le quiere regalar a todos a todas las amiguitas de aquí ella quiere regalar a todos ya les compró cositas ahí pequeñitas porque ella tenía unos ahorros ahí pero le dijimos mira tú no estás esperando nada tú da si yo voy a dar es porque yo siento dar es porque yo sé que ella tiene ese corazón de dar y yo sé que ella no está esperando que le den algo bueno algo que no simplemente ella tiene ese ella se levantó temprano ayer envolver los regalos o anoche que yo estaba envolviendo los regalos ahí pero tienen ese corazón limpio no tienen malicia entonces no vaya usted a decirle cosas contrarias que dañan su corazón porque así es como se dañan los corazones cuando los padres le siembran a los hijos cosas en realidad que pues que los van a dañar así es que más que nada ese consejo es para los padres pero en realidad hablando de lo que es la navidad esas cosas son bonitas es bonito intercambiar dar recibir es bonito eso porque en realidad eso es parte de lo que es la navidad es parte de estas fiestas yo por ejemplo tengo mis clientes y yo cada año en este mes de diciembre cada año yo recibo a veces hasta dos mil dólares de puros de pura de lo que me dan de crismas que ellos le llaman este año recibí menos porque en realidad he perdido varios clientes pero si casi siempre cada año yo recibo como cerca de mil dólares de los clientes unos me dan trescientos otros cien otros doscientos otros doscientos cincuenta unos me regalan un mes depende de lo que les cobro yo al mes ellos me regalan otro mes y así o sea que para mí es una bendición este mes porque pues eso me sirve a mí para yo también comprar algunos regalos o para otras cosas para pagar algunas cosas que tengo que pagar entonces es bonito recibir pero también es bonito uno dar porque Jesucristo dice es mejor dar que recibir y ayer nos fuimos con mi esposa por ahí a buscar regalos pero en realidad quisimos entrar al mall y estaba lleno de carros y nos bajamos ahí andamos en el mall de Neipos y dimos vuelta y lleno 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 dije no ni para qué bajarnos ahí va a estar peor allá adentro si afuera estaba de carros que no se puede ni uno parquear imagínate adentro entonces mejor nos fuimos a otra tienda que no es el mall y ahí estuvimos un rato ahí buscando cosas pero es bonito dar es bonito dar porque en realidad es una oportunidad que Dios nos da para mostrar el afecto que nosotros debemos de tener los unos con los otros porque allí cuando tú regalas cuando tú das un regalo ese afecto el que tú estás regalando con ese regalo es un gesto de generosidad de amor y eso tiene que ver con Dios también porque Dios es el que pone a nosotros el querer el hacer el sentir por su buena voluntad porque antes de venir a Cristo muchos de nosotros éramos tacaños hermano yo sé que muchos de nosotros no nos gustaba dar porque no se nos enseñaba esta bendición de lo que es dar hasta que venimos a Cristo se nos enseñó que Jesucristo mismo dijo es mejor dar que recibir hasta entonces nos dimos cuenta lo que es la bendición que es dar porque cuando tú das Dios te da para atrás cuando nosotros somos dadivosos Dios nos da más de un modo otro Dios usa a otras personas y recibimos más de lo que nosotros damos muchas de las veces porque es Dios bendiciéndonos entonces todo eso es una bendición de Dios pero eso de intercambios y todo eso y fiestas eso no es Navidad o sea verdaderamente es parte de la Navidad esas son tradiciones que pues claro tienen que ver con la Navidad pero estas tradiciones no deben alterar el significado de la Navidad con los regalos y todo lo demás con regalos o sin regalos Navidad sigue siendo Navidad con fiestas tradicionales sin fiestas tradicionales Jesucristo sigue siendo Jesucristo o sea que no debemos de alterar el significado de la Navidad con las tradiciones celebrando tradiciones o no celebrando Jesucristo es el mismo o sea que si no celebramos Navidad simplemente Jesucristo sigue siendo Jesucristo pero a veces lo hacemos porque es un espíritu navideño y es bonito compartir es bonito invitar es bonito dar eso tiene que ver con la Navidad pero no debemos de alterar el verdadero significado de lo que es la Navidad y cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón podemos verdaderamente disfrutar disfrutar de la Navidad porque la Navidad viene a nuestro corazón y podemos compartir su amor así hacia otras personas cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón podemos compartir el amor de Dios el afecto el cariño la gratitud la bondad la generosidad y la compasión etcétera cuando tenemos a Jesucristo es fácil compartir estas cosas la generosidad la simpatía el cariño la bondad y todo lo demás porque es Jesucristo nosotros y los gestos que podemos mostrar pueden ser materiales pero también pueden ser espirituales los gestos que nosotros mostramos verdad hablando de lo que es la Navidad en estos tiempos pueden ser gestos materiales pero también pueden ser gestos espirituales porque hay personas que pueden dar financieramente verdad a alguien y están mostrando un gesto de generosidad pero hay personas que pueden expresar palabras gestos físicamente y eso también es muy bonito porque a veces valen malos gestos que lo material que lo financiero una sonrisa un abrazo un te quiero un saludo estos son gestos de que también nosotros podemos mostrar como 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 hablando de la Navidad puedo mostrar estas cosas amabilidad una sonrisa un abrazo un saludo todo esto es muy valioso porque en realidad eso permanece lo material pues se acaba pero esas cosas esos gestos eso es más valioso que todo lo demás que todo vale claro como digo hay personas que se les hace difícil decir palabras y se les hace más fácil darle un regalo a alguien o darle dinero a alguien porque se les hace difícil a uno hasta decir te aprecio mucho te quiero mucho te valoro te amo en el amor de Cristo y hay personas que se les hace tan difícil prefiere mejor dar un regalo o dar algo financiero porque no saben ni siquiera expresar lo que ellos sienten y eso se valora también acuérdese que no todos somos iguales hay personas que se les hace bien difícil decir palabras yo conozco personas que yo quisiera hablar por ellos porque en realidad quieren hablar y no pueden yo a veces tengo que ayudarlos tú lo que quieres decir es esto verdad porque en realidad están que no pueden hablar no sé si se les hace un nudo en la garganta se ponen emocionales y hasta quieren llorar y uno tiene que a veces ayudarles con las palabras porque no les salen entonces a veces les hace mejor dar un regalo y con ese regalo están mostrando el gesto que ellos quieren mostrar la simpatía el aprecio hacia esa persona entonces hay que valorar todo eso hermanos pero hay personas que se les hace fácil decir te aprecio te estimo un buen abrazo un buen saludo un caloroso saludo un abrazo fuerte y ya están expresando lo que ellos sienten y no necesitan dar financieramente pero con el gesto están diciendo muchas cosas a la persona que aprecian o sea que todo eso se valora hermanos todo eso es de valor ante los ojos de Dios y ante los demás entonces lo que usted tenga para el Señor si usted no tiene financieramente tan siquiera un gesto tan siquiera un saludo Dios le bendiga y lo aprecio la aprecio y esas cosas se valoran bastante hermano porque eso permanece permanece para siempre vamos a entrar a lo que es la lo que es la Navidad lo que es el origen de la Navidad porque lo que yo acabo de decir es solamente la introducción pero vamos a ver el origen de la Navidad yo que escribí en ese artículo que encontré que es Navidad ese es el título Navidad proviene del latín nativitas que significa nacimiento o sea que Navidad significa nacimiento por eso es el nacimiento de Jesucristo lo que se celebra en estas Navidades en este diciembre de cada año es el nacimiento de Jesucristo pero se llama Navidad nativitas es el significado nacimiento viene de la palabra del latín el origen de la Navidad el relato bíblico el origen de la Navidad es presentado maravillosamente en el bien conocido relato bíblico de Lucas vamos a Lucas para ver el nacimiento de Cristo o sea el trayecto donde fueron de un lugar a otro y allá nació en Belén vamos a Lucas capítulo 1 capítulo 2 versículos del 1 al 11 y ahí va a estar en la pantalla Lucas capítulo 2 del 1 al 11 dice el versículo 1 dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado el versículo 2 este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria en versículo 3 e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y el 6 y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor hasta allí versículo 11 eso es la navidad el nacimiento de Jesús desde entonces se está celebrando la navidad por el acontecimiento del nacimiento de Jesús y aquí vemos la historia de su nacimiento ya sabemos verdad que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María eso está antes de ese capítulo está en capítulo 1 pero aquí ya era el tiempo de su alumbramiento y no fue casualidad porque era profético que tenía que nacer en Belén ellos estaban en Galilea allá vivían pero precisamente en ese año se promulgó ese dicto de que todos tenían que ir a ese censo a su lugar de origen y dice que José venía de la descendencia de David y tuvo que ir a Belén de Judea para ser empadronado y ya tenía compromiso con María todavía no la tocaba era su mujer pero solamente estaba comprometido con ella y allá fue a tener a Jesús allá fue a dar a luz porque era profético ya los profetas habían dicho los profetas habían dicho que en Belén iban a ser el Cristo o sea que no fue casualidad que sucediera el censo en ese año y que tuviera que ir José hasta allá y que allá naciera Jesús ya todo estaba profetizado ya todo estaba ¿verdad? profetizado por los profetas del Antiguo Testamento pues vamos ahí la historia y de allí viene lo que es Navidad nacimiento Jesucristo para los cristianos sigue diciendo este artículo que encontré para los cristianos de hoy el origen de la Navidad es y debe ser el nacimiento de Jesucristo como es registrado en la Biblia nada más y nada menos sin embargo la mayoría de lo que vemos el 25 de diciembre de cada año no tiene nada que ver con eso con ese bendito día o sea que nada más y nada menos Navidad es Jesucristo es el nacimiento de Jesucristo pero todo el 25 de diciembre de cada año vemos que en realidad la gente ni pone atención en lo que fue verdaderamente el nacimiento de Cristo sino que vive en su vida fiestando tomando y haciendo todos o sea dándole gusto a la carne como a ellos están acostumbrados en fiestas en parrandas sin tener en cuenta sin tomar en cuenta el nacimiento de Jesús que verdaderamente eso es lo que es Navidad eso es el significado pero muchos aprovechan en este tiempo para fiestar y eso no agrada a Dios por eso eso es pagano entonces las iglesias cuando ven eso cuando ven el paganismo envuelto con el cristianismo pues dicen eso no es de Dios porque eso es paganismo pero en verdadero el verdadero significado es que Jesucristo nació y que hay que celebrarlo como debe de ser aquí nosotros lo celebramos simplemente con una cena en sus casas con una cena y todos juntos en armonía celebrando de que Jesucristo nació y si es posible traer una reflexión de lo que es el nacimiento en esas reuniones que uno tiene mayormente si uno tiene amigos que no conocen a Cristo cuando tenemos esas reuniones esas cenas y usted invita a alguien que no es cristiano uno puede traer una reflexión corta de lo que es verdaderamente la Navidad mira estamos celebrando en este día el nacimiento de Cristo tú sabías eso que eso es lo que estamos celebrando para que ellos vean lo que es la Navidad uno puede aprovechar esos momentos esas fiestas para predicar a Cristo a los que no conocen a Cristo y que lo celebran erróneamente eso es lo que se puede aprovechar en estas ocasiones de Navidad dice origen de la Navidad dice que importa realmente es una pregunta que importa realmente el origen de la Navidad que importa realmente dice la Navidad debería ser solo un recordatorio simple aunque maravillosamente aunque maravilloso dice de los aunque maravilloso dice de los comienzos humildes de Cristo como un bebé humano en este mundo su nacimiento simplemente abrió el camino para el poder la gloria y la salvación que sería revelado en su vida muerte y resurrección y como no hay fecha exacta de su nacimiento ya sea el 25 de diciembre o en cualquier otra fecha del año debemos utilizar cada oportunidad para reflexionar en Jesucristo y su mensaje de esperanza para todos nosotros como no se sabe fecha porque algunos dicen no pues porque se tiene que celebrar el nacimiento de Cristo si no hay fecha registrada de cuando nació unos dicen que el 25 otros ponen otras fechas no se sabe la fecha porque la Biblia no registra que fecha fue pero se escogió esta fecha casi en todo el mundo y simplemente se celebra en esta fecha porque se tiene que dar una fecha pero en realidad no sabemos que día fue pero eso no importa no importa que día fue lo que importa es que nació lo que importa que vive que murió resucitó y es nuestro salvador eso es lo que importa entonces es lo que celebramos el nacimiento de Cristo que vino a darnos salvación por él somos lo que somos y en él confiamos y él va a venir por nosotros como el canto que estamos cantando él viene por mí él viene por nosotros en estos últimos días hay gente que está ajustada algunos jóvenes que yo conozco que me han contado están asustados porque no saben qué va a pasar creo que hay por allí algún está por ahí en internet algo así como que algo va a pasar en estos días yo no sé yo no me he fijado pero creen que algo va a suceder y algunos que no conocen del evangelio pues no saben ni qué va a pasar pero nosotros los que somos de Cristo sabemos que pase lo que pase estamos con el Señor si él va a venir por nosotros ya hay que estar preparados como dice el corito él viene por mí él viene por mí estemos preparados y si podemos predicarles a otros de que también se preparen a unos que no conocen a Cristo si podemos evangelizarlos pues hay que aprovechar estos días yo no sé qué va a pasar no sé qué dicen que va a pasar algo así yo no tengo ni tiempo de estar viendo buscando pero se cree que en estos días algo va a pasar pase o no pase hay que estar preparados los hijos de Dios tenemos que estar preparados porque el Señor ya viene entonces es bueno evangelizar a aquellos que no conocen que no entienden la palabra que no saben lo que es la Navidad para que conozcan también tú qué piensas dice aquí todos hemos pecado y merecemos el juicio de Dios Dios el Padre envió a su hijo a su único hijo para cumplir ese juicio por aquellos que creen en él Jesús el creador y eterno hijo de Dios quien vivió una vida sin pecado nos ama tanto que murió por nosotros por nuestros pecados tomando el castigo que nosotros merecíamos fue sepultado y se levantó de la muerte como lo dice la Biblia vayamos ahora a Juan capítulo 1 versículo del 1 al 18 para hablar un poco más de lo que es Jesús a quien debemos adorar capítulo 1 de Juan versículo del 1 al 18 vamos a leer también de corrido el Evangelio según San Juan y ahora vamos a ir al capítulo 4 y vamos a terminar ya nos quedan 10 minutos el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 18 vamos a leer de corrido en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por el testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer ese es el evangelio verdadero que estamos predicando Jesucristo fue anunciado por Juan el Bautista él les decía arrepentidos y convertidos yo no soy la luz pero ahí viene alguien detrás de mí que él era antes que yo porque sabemos que Jesucristo siempre ha sido Dios y él fue el que anunció a Jesucristo dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron vino a los judíos porque él era judío pero los judíos no le recibieron más a todos a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cada uno de nosotros venimos a ser adoptados hijos de Dios todos los gentiles venimos a ser hechos hijos de Dios porque no somos judíos porque vino Jesucristo a los judíos pero cuando los judíos no lo rechazaron no lo quisieron ellos mismos lo llevaron a la cruz dice ahora todo el que venga a mí yo lo voy a recibir y ahí entramos los gentiles y venimos a ser hechos hijos de Dios porque lo rechazaron sus propios hermanos entonces nosotros tenemos el privilegio ahora de ser hechos hijos de Dios vayamos ahora al capítulo 4 de ese mismo libro y vamos a leer del 20 al 26 vamos a ver el diálogo que tuvo aquí Jesucristo con la mujer samaritana la mujer samaritana en el diálogo que tenía con Jesús sabemos que le dijo dame saca agua del pozo para beber y y y dijo ella le dijo Jesús como tú me pides de beber si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y dice Jesucristo el agua que yo tengo si tú tomas esta agua que yo tengo nunca vas a tener sed y dice ella como tú me vas a dar agua si no tienes con qué sacarla pero Jesucristo le estaba hablando de sí mismo que si recibía Jesucristo si recibía la salvación por medio de Jesucristo nunca iba a tener sed espiritual y era un diálogo que tuvieron allí pero ya en el capítulo en el versículo 20 de este mismo capítulo ella le contesta ella le dice dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar el 21 Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos eso lo dijo Jesús dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren le dijo a la mujer sé que has que has de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo ahí se le manifestó Jesucristo yo soy el Mesías yo soy al que tú estás esperando yo soy al que están esperando en ese diálogo Jesús ella dice que que sólo ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar a Dios pero nuestros padres adoraron en este monte en otras palabras donde hay que adorar a Dios Jesucristo dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad y dice ya no va a ser ni aquí ni en Jerusalén ni en este monte ahora va a ser donde quiera donde quiera que se predique este evangelio donde quiera hay que adorar a Dios Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad dice que los que somos adoradores es necesario que le adoremos porque tales adoradoras busque Dios que le adoren si usted es un adorador de Dios si usted sabe quien verdaderamente es Cristo que es nuestro salvador pues adórele sígalo sírvale porque ahora si sabemos nosotros a quien si sabemos nosotros a quien servir y a quien adorar la mujer samaritana no sabía pero Jesucristo dice nosotros sabemos a quien a quien adorar porque la salvación viene de los judíos pero ahora es para todos ahora la salvación es para todo aquel que quiere ser salvo Dios no le va a cerrar las puertas a nadie todo aquel que quiere conocer a Cristo Dios se va a manifestar porque Dios conoce los corazones Dios conoce a cada ser humano aquellas personas que no conocen a Dios que no se les ha predicado que no han escuchado solamente por sentir por tener ese deseo de conocer a Dios Dios se les va a manifestar de un modo u otro van a escuchar la palabra de un modo u otro porque Dios se les va a manifestar porque ellos quieren conocer a Dios ellos quieren saber quien es Dios y quien es el salvador y como Dios conoce sus corazones Dios va a obrar para que ellos sean salvos porque esta generación esta juventud que tenemos ahora muchos no conocen a Dios si sus familiares si sus padres no van a la iglesia no los llevan a la iglesia ellos no conocen de Dios estoy hablando de la generación digamos de 20 años para acá si sus padres no los llevan a la iglesia a esos jóvenes ellos no conocen a Dios entonces tiene muchas preguntas quien verdaderamente es Dios donde está Dios y tiene muchas preguntas que pueden ser contestadas si ellos quieren conocer a Dios Dios va a obrar de tal manera que se les va a manifestar a través de un evangelista a través de un predicador a través de alguien que les lleve la palabra directamente a ellos porque Dios lo que conoce lo que ve es el corazón cuando hay hambre cuando hay necesidad cuando hay una cuando hay un deseo de conocer a Dios Dios se le va a manifestar a cada uno porque Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y así como la mujer samaritana estaba sedienta tenía ya había tenido cinco maridos y no saciaba esa sed que ella sentía espiritual y dice Jesucristo yo soy el agua que sacia tu sed si tomas esta agua no vas a tener sed jamás y así en cada uno de nosotros Jesucristo es el que nos puede saciar de toda esa sed que tenemos nosotros en este mundo Él es el único que puede saciarnos a nosotros y a cada uno de aquellos que no lo conocen acérquense a Dios búsquenlo y lo van a encontrar porque el Señor Jesús dice el que busca hallará todo aquel que busca va a encontrar porque Dios está en cada rincón de este mundo Dios está lo que simplemente lo que hay que decir es Señor quiero conocerte quiero saber quién eres dónde estás háblame y Dios de un modo u otro les va a hablar esas vidas porque Dios conoce la necesidad que tal si nos ponemos de pie le damos gracias a Dios pasen al altar y vamos a despedirnos y todos los que nos están viendo por internet busquen de Dios estamos en tiempos peligrosos tiempos difíciles si no hay una iglesia cerca pues síganos en las redes sociales iglesia remanente fiel aquí en Monite Spring Florida aquí tenemos sana doctrina aquí tenemos mensaje que Dios nos da y síganos en esta página y que el Señor trate con cada uno de ustedes donde quiera que estén si no tiene una iglesia en sus lugares donde viven síganos y dejen sus comentarios ahí en la página también si podemos contestarles les vamos a contestar también y cada uno de ustedes aquí presentes y los que están en sus hogares hay que buscar de Dios hermano estamos en tiempos peligrosos tiempos difíciles estamos ya en los últimos días y hay que estar preparados por si el Señor viene ya en estos días no sabemos el día ni la hora pero hay que estar preparados todo el tiempo vamos a adorar a Dios con este canto y nos despedimos en breve adora a Dios rinda su ser con este canto al Señor el más importante eres tú Jesús el más importante eres tú te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar porque el más importante eres tú te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar porque el más importante eres tú una vez más el más importante eres tú Jesús el más importante eres tú el más importante eres tú Jesús el más importante eres tú te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar te voy a adorar porque el más importante eres tú te voy a adorar 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 porque el más importante eres tú eres tú abundancia te voy a adorar 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 te voy a adorar